Una noche de rumba me sorprendió una amiba Y no se cuantas otras me tuve que aguantar Y yo me preguntaba como podía atacarlas De pronto un bailecito tuve que improvisar De pronto un bailecito tuve que improvisar Y así así bailando disimulaba yo Mi pareja decía oiga mire señor Así como se mueve no he conocido a nadie Mueva otra vez la cola mire que me gusto Mueva otra vez la cola mire que me gusto Y para yo rascarme meneaba la colita Y apretando yo el rabo sentí gran emoción Aunque hacía mucho rato la orquesta había parado Y yo seguía bailando con ritmo y con sabor Y yo seguía bailando con ritmo y con sabor Y así así bailando disimulaba yo Mi pareja decía oiga mire señor Así como se mueve no he conocido a nadie Mueva otra vez la cola mire que me gusto Mueva otra vez la cola mire que me gusto Así usted le parezca grosero lo que digo Yo casi estoy seguro que a todos nos paso Cuando estamos bailando no suda todo el cuerpo Pero de repente la colita nos picó Pero de repente la colita nos picó Y así así bailando disimulaba yo Mi pareja decía oiga mire señor Así como se mueve no he conocido a nadie Mueva otra vez la cola mire que me gusto Mueva otra vez la cola mire que me gusto Mueva otra vez la cola mire que me gusto